El Taoísmo es un sistema filosófico chino basado primordialmente en el Tao Te Ching, que la tradición atribuye al filósofo chino Lao Tse. Sus enseñanzas parten del concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable denominado Tao, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas. Lleva más de 5.000 años ejerciendo su influencia en los pueblos del lejano oriente. El Taoísmo se rige por un decálogo de creencias. Las siguientes son las siguientes. La creencia de que lo eterno puede entenderse como el Tao o el camino que incluye el orden moral y físico del universo. El camino de la virtud que el cielo sigue por sí mismo. Y la máxima de que el Tao que se pueda describir no es el Tao eterno. La creencia en la grandeza única del sabio Lao Tzu y su discípulo Chuang Tzu. La creencia en la autoridad final del Tao Te Ching y el carácter sagrado de las escrituras de Chuang Tzu. La creencia de que el hombre se alinea con el eterno cuando practica la humildad, la simpleza, el ceder sencillo, la serenidad y la acción sin esfuerzo. La creencia en que tanto el objetivo como el camino de la vida son esencialmente el mismo y que el Tao solo puede ser conocido por seres escogidos que lo practican ellos mismos. No existe la ayuda del más allá. La creencia en la omnisciencia e impersonalidad del supremo como implacable, más allá de la preocupación por el ser humano, pero que existen divinidades menores, de los altos dioses, que perduran entre eones a los espíritus y demonios de la naturaleza. La creencia en que toda acción crea una fuerza opuesta y que por tanto los sabios buscarán la acción a través de la inacción. La creencia de que el hombre es una de las manifestaciones de las diez mil cosas es finito y pasará. Solo el Tao perdura por siempre. La creencia en la unidad de la creación, en la espiritualidad de los dominios materiales, en la hermandad de todos los hombres.